Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Vale, o sea, hay una calle por ahí abajo perfecta para coger con tu coche Y yo voy por la montaña, sabes si, porque si Vale chicos, estamos aquí de vuelta por el desierto Bueno, esto no es un desierto realmente Bueno, esto es un desierto de ventiladores de estos raros El caso es que la carrera se llama Porque hay un helicóptero arriba, tío Que se va a meter una hélice por el ojo el mandito helicóptero, tío Bueno, el caso es que estamos aquí en esta carrera En la cual hay una... Una mega rampa, sí, sí Una mega rampa que además impacta bastante lo que viene a ser la miniatura de la carrera Y realmente no sé dónde está Porque ahora mismo estamos por tierra y esa mega rampa tenía pinta de estar muy alto El caso es que a ver dónde está y tú, compañero, tú ya te vas a ir a tomar posa Pues eso es lo primero, venga, hasta luego Así que vamos a ver si conseguimos ganar esta carrerita De momento vamos tercero, por culpa de este señor que me acaba de adelantar Que va a pillar, va a pillar también Vas a pillar, adiós Soy cruel en realidad, venga compañero, hasta luego Bueno, y lo adelanto por delante Bueno, bueno, bueno Lo he adelantado por arriba, tío En plan como... Como el Pokémon este, tío ¿Os acordáis de un Pokémon que era como un elefante que daba vueltas? O sea, sí, 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 sí Yo me acuerdo de un episodio de un Pokémon que era como un elefante Y se hacía una bola Y al hacerse una bola Podía correr como una rueda, ¿sabes? Ostras, de verdad, tío Es un Pokémon poco conocido Pero algún fan super extremo de Pokémon lo sabrá cuál es Y cuál digo O sea, y ha hecho lo mismo O sea, con ese suscriptor pasándole por encima Ha hecho lo mismo que el ataque de ese Pokémon, tío ¿Qué estoy diciendo, tío? De Pokémon y cosas raro Pero es verdad, ¿eh? O sea, no miento No miento, chicos Eso es totalmente cierto lo que os estoy diciendo Pero el caso es que seguramente muchos de vosotros no lo podéis decir Pero bueno, da igual El caso es que voy segundo Y pillar al primero va a estar un tanto complicado Bueno, tío El Entity verde ese No para de pasarme por delante de mi cara Así en plan, pero Espontáneamente, ¿sabes? En plan, fío, fío Pasado de una para otro Yo creo que ese tío pasa de la carrera Y lo que quiere es pasar por delante mía y punto Vale, ojo Vale, vale, me la pego, me la pego, me la pego Me cago en todo, chaval Vamos, 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 chicos Tranquilos Lo tengo controlado Lo tengo controlado Vale, el helicóptero está por ahí ¡Bueno, pero que se ha pegado el helicóptero! Madre mía El helicóptero ese es el espectador de la carrera, creo Y está ahí Madre mía Y ya verás tú, chaval Va a petar el motor O sea, va a petar en plan ¡Pah! En plan ¡Piñata! Vale, chicos Os imaginais que explota el helicóptero Y salen caramelos, tío Sería tan sumamente épico que Que lloraría de la emoción Vale, ojo ¡Ojo! ¡Otra vez el Entity por delante, tío! Otra vez el pinche Entity verde Mira, le voy a hacer el lío por aquí Venga, compañero Hasta luego Este tío lo único que quiere es intentar Hacerme algo raro, tío Tengo miedo de ese coche Vale, chicos A ver Tengo un problema, ¿vale? Tengo un problema y es que Yo me esperaba que la carrera fuera una rampa Así en plan to' guapa El primero se acaba de quedar y frenado Por lo tanto, se le ha pegado Ah, no, no Ya están dando Vale, ojo, ojo No sé ni cuánto Vale, son 69 puntos de control Bonito número, por cierto O sea, no podían ser 70 puntos de control Oh, 68 No, no 69, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Ese es un mensaje subliminal, chicos Ese es un maldito mensaje subliminal Vale ¡Ojo! Vamos, según He dicho ojo En vez de ojo Vale, el primero acaba de explotar Por ahí delante ¿Ha explotado algo, tío? Lo habéis visto todos, ¿eh? No sé qué Ah, amigo Que hay misiles ¿Por qué habrá misiles ahí? Yo creo que todos son señales, chicos Yo creo que esos misiles Hacen referencia a que Vamos a poder ir a la luna En algún DLC Sí, sí, sí Sí, 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 sí Vale, 47 puntos de 69 Y la mega rampa esa extraña No la veo El caso es que no pasa nada, chicos No hay que preocuparse No hay que preocuparse por nada Tengo el helicóptero este pegado aquí No paro de escucharle, tío Helicóptero O sea, le escucho Pero no está, ¿sabes? Son como cuando Estás andando por la calle Y escuchas dos aviones En plan Miras al cielo Y no hay nada O sea, sí, sí ¡Uy! Aquí está, aquí está, aquí está ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! Vale, 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 vale Vale, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo Saltamos Hostia, chaval, vaya saltando Vale, le he pillado el rebufo Al hombre este Madre mía, tío Vaya salto estoy metiendo, macho No, me lo voy a pegar Me lo voy a pegar Hay que doblar el coche Hay que doblar el coche Para allá Uy, 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 uy No pillo el punto, ¿eh? Vale, lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, chicos Uy, 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 uy Esto se pone tenso, ¿eh? Esto se pone muy, muy tenso ¿Qué pasa, compañero? Venga, cuidado No vayas aquí ¡No! Oh, shit Vale, vale, sí, sí Está bien que estén ¡Uy, primero! No, Dani Corre, 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 corre Corre, corre Vale, vale, tengo este chico Aquí detrás pegado Quedan nueve puntos de control Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale, vale, chicos Ojo, ¿eh? Ojo con el chico Que tengo aquí detrás pegado Que falta nada Falta nada Falta nada Faltan siete puntos de control Te cojo el coche y te lo trituro En una trituradora Hombre, no te lo voy a triturar En una batidora, ¿sabes? ¡Compañero! Me la quiero liar, me la quiero liar Me la quiero liar, me la quiero liar Me la quiero liar, me la quiero liar El pinche, el pinche El pinche pendejo Me la quiero liar No, no lo voy a dejar 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 Vale, vale, sale, sale ¡Uuuh! Vale, vale El tío explotado ese ni como ¡Ojo la mitad! No, 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 no No, 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 no Esto no es verdad Esto no es verdad Esto es mentira Esto no puede ser Esto no puede ser El coche en el último momento Se me dobla O sea, en el último momento El coche va volando Y se dobla Como una tortilla Mientras se está haciendo ¿Por qué? ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué se me ha doblado el coche? Este centorno está defectuoso, chicos Sí, sí El problema no ha sido mí El problema ha sido de De la compañía que ha creado el centorno, tío Ese centorno estaba defectuoso, tío Tenía la rueda a doblar O sea, se ha doblado para el lado Porque sí Y punto y pelota Ay, Dios mío Bueno, chicos Pues esto la verdad es que la carrera ha estado muy guapa Pero al final no hemos conseguido ganar Pero oye, que la carrera está wey Que es lo que importa Así que no, pues ya veis Dejad un like favorito si me ha gustado Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós